La nieve blanca cae sobre la tierra y un niño Dios hoy vuelve a nacer esta vida. Y hoy recordemos que en este mundo todos somos hermanos. Quiero saber por qué hay niños que lloran. Quiero saber por qué hay hombres que sufren. Si es Navidad no debe de haber penas. Viva la paz, que brille en la estrella. Viva la luz, muera en la oscuridad. Crezca el amor, que hoy reine la paz. Y enséñanos, hoy niño Dios, a comprender lo que el Señor nos entregó. Enseñanos a ser feliz, enséñanos a compartir, enséñanos a destruir toda la maldad. Por cada niño que voy siga llorando, hay una estrella que se está apagando. Por cada hombre que no tenga un amigo, hay una flor que espera en su camino. ¿Por qué las guerras, por qué tantas mentiras, por qué motivos creamos enemigos? Si es Navidad y el niño ya nacido, días de amor no caben en los dos. Llueve la paz, llueve la paz, llueve la amistad. Tiempo de fe, de compresión, todos unidos en el portal. Hoy cantaremos esta canción, que nace fresca para llegar a tu corazón. Y enséñanos a ser feliz, enséñanos a compartir, enséñanos pero de verdad, porque es Navidad.